¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Quién es el primer refuerzo del Toluca para el clausura 2023? Los Diablos Rojos del Toluca confirmaron su primera incorporación de cara al torneo clausura 2023 de la Liga MX, donde buscarán una vez más ser protagonistas para estar en la final. Se trata del defensa lateral Brayan Alberto García Carpizo, quien se integra a las filas escarlatas provenientes del Necaxa, determinado a ganarse un sitio en el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz. Nacido el 31 de octubre de 1997 en León, Guanajuato, Brayan García se desempeña como defensa lateral, ya sea por la banda izquierda o por la derecha, por lo que cumple con un perfil por demás interesante para aportar al conjunto escarlata con miras a un nuevo ciclo competitivo. Se formó futbolísticamente en Gallos Blancos de Querétaro y tuvo un breve paso en 2017 por Eveline FC Sub-20 de Costa Rica. En 2018, el defensor llegó a Choloitz-Quintles de Tijuana, conjunto con el que tuvo su debut profesional en Copa MX el 25 de julio de 2018, en partido ante Bravos de Juárez. En la temporada 2019 a 2020 jugó para el Deportivo Café Zajalisco, donde anotó 5 goles. Ya en 2020, Brayan pasó al conjunto de los Cimarrones de Sonora de la Liga de Expansión MX, para luego sumarse al conjunto de Necaxa, en el que militó el segundo semestre del 2021 y el 2022. En su paso por el conjunto de Aguascalientes, a lo largo de tres torneos, Brayan García participó en 50 encuentros de la Liga MX, marcó un gol y reportó tres asistencias en un total de 4.108 minutos de juego. Con 25 años de edad, García Carpizo se incorpora a los Diablos Rojos decidido a lograr su consolidación y escribir su historia con un conjunto que buscará revancha deportiva. Por otro lado, el día 2 de pretemporada para los Diablos Rojos continuó con un trabajo de introducción en las instalaciones de Metepec a las 10 horas, y también hubo exámenes de laboratorio. Cabe destacar que el trabajo de los primeros tres días de pretemporada se planificó por parte del cuerpo técnico con el objetivo de retomar el ritmo de entrenamiento, toda vez que el plantel viene de 30 días de descanso, aunque se les mandó un programa para que siguieran activos. De este modo, el miércoles, jueves y viernes son trabajos introductorios en los que se tocan aspectos como posesión de la pelota, intensidad tras pérdida a través de rondos o toritos para retomar esa capacidad técnica que se perdió durante el mes de descanso. El equipo se ha enfocado también en trabajos aeróbicos de largas distancias con poca intensidad, a fin de tratar de prevenir las lesiones, así como trabajos de fuerza antes y después de los entrenamientos. Todo ha sido a baja intensidad para que el sábado, a triple sesión, se incremente la carga y se mantendrá así durante toda la próxima semana para concluir esta etapa con el primer juego de preparación ante Atlante, el viernes 9 de diciembre próximo. En la práctica de este jueves destacó el gran ambiente que hay en el grupo, ya que antes de comenzar el trabajo en cancha hubo una pasadita para darle la bienvenida a los nuevos integrantes del cuerpo técnico, al refuerzo Brian García y a los jóvenes de fuerzas básicas que recibirán la oportunidad de trabajar la pretemporada con el primer equipo. Mañana el equipo entrena a las 10 en Metepec y sale a las 2 horas rumbo a Querétaro. Toluca enfrentará en la Copa Sky a Pumas el 13 de diciembre a las 19 horas. El grupo está conformado por América, Cruz Azul, Pumas, Toluca y Necaxa. El grupo ve lo conforman Chivas, Atlas, Tigres, Mazatlán FC y Santos Laguna.